personalmente y como te decía un poco antes de ver la peli, la película en el fondo creo que todos tenemos sentimientos y eso es lo que yo quería un poco enlazar. Me parece que odio las películas americanas, aunque ahora ya estoy trabajando en Hollywood cuando son los buenos y los malos. Y yo creo que aquí todos los personajes, incluso Adriano Grandinetti, que es el más malo de todos, tiene una razón de ser y tiene unos sentimientos y nadie hace nada si no está movido por sus sentimientos. Y en este caso me parecía la película más surreal de que alguien monte un puticlub para su madre como un regalo. Esto te iba a decir, por ahí quería comenzar el repaso a la película. Ricky es un personaje que queda tirado en la calle desde muy pequeño, huérfano, su madre está en prisión, ya lo hemos visto, y él quiere de alguna forma reconciliarse con su madre. No se le ocurre otra cosa que montar un puticlub. No ponerle otro tipo de negocio. Bueno, darle unos bombones, no sé. No, no, no. A mí personalmente creo que al final uno va al cine o crea historias para intentar contar algo que no se haya contado antes. Yo tenía sucesión porque yo no he estudiado en la escuela de cine, yo trabajo en un videoclub, yo siempre he intentado como hacer cine y cuando me llegó el día de hacer cine pensé, qué suerte tengo, voy a intentar contar una historia que no se haya contado antes, porque para mí eso era una sesión, contar algo nuevo. Y entonces uno piensa, ¿qué no se ha contado antes? Entonces esa historia para mí es lo que tenía, es como esa idea de crear una comedia negra al principio, que luego se vuelve un drama, que luego la madre tiene Alzheimer, que luego todos esos giros están un poco en mi cabeza e intentar sorprender al público y agarrarle, sobre todo por la emoción. Porque yo creo que eso es ponerte como espectador en una situación emocional que es, mira las cosas que están haciendo estos tipos, tan terribles, yendo a un sótano y haciendo estas cosas, pero lo están haciendo por una buena razón, por una madre. Entonces eso era lo más interesante. Vicente, tú sabías, tú conoces bien a Paco, que tenía este guión entre manos, porque es una de las primeras cosas que tenía escritas, por lo visto. A mí cuando me lo ofreció, había pasado ya varios años, llevábamos varios años en menos y coincidimos luego aquí en Madrid. Y me dio el guión cuando yo lo leí, flipé. Me hace mucha gracia porque nunca hemos hablado de esto directamente, pero yo te tenía mucho miedo, entre comillas, mucho respeto, porque aparte de ser un amigo, él cuando éramos amigos no había hecho a un padre coraje. Entonces luego él construyó su carrera como actor, que era una gran carrera. Entonces yo cuando lo volví a llamar, yo imagino que mucha gente te llamaría de vez en cuando, venga, hazte un corto, Vicente. Sí, bueno, no te creas, porque digamos que tampoco era yo muy amigo de ir haciendo corto y sobre todo ya cuando Paco me ofreció, Paco siempre tiene mucho talento, cuando él me ofreció ese corto, el corto que luego dijo que iba a convertir en un largo, a mí me encantó. Yo de hecho, yo leí y dije, ya sé cómo voy a hacer, Angelito, ya sé, lo leí y le dije, ya sé, este señor es así, así, así. A mí se me ponen los pelos de gallina, como escarpia, solo de acordarme, porque es cierto que yo fui a una comida con Vicente ahí en Madrid un poco asustado, no le habrá gustado, ahora pensaba que estaba como reuniéndose conmigo de compromiso y tal, y yo lo había escrito para él, esas cosas que dicen también muchos los americanos, pero es cierto que en mi sentido del humor, eso de mezclar el humor, el drama y todo, porque yo creo que los que venimos de Sevilla y de barrios como Los Pagaritos, Rochalambet, Triana, Las Tres Mil Viviendas, vemos la vida así, con humor y la tragedia y el humor están siempre unidos y un poco hermanados, entonces el personaje de Angelito lo escribí así, que es un personaje que te regala un traje, pero está manchado de sangre porque le ha pegado un tío y le ha pegado una palicia. Sí, 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 es un animal que intenta ejercer cierta ternura en su entorno, es como dice Paco también, todos los personajes, realmente la película, los malos, malos, malos lo pagan, digamos, los que no aman realmente, los que no hacen, digamos, que no tienen, no tienen una, no es una cuestión de amor, digamos, o por un gesto generoso, digamos, lo pagan, el resto no, bueno, salvo Angelito, Angelito tiene un final un poco agridulce, encuentra su perro, pero... Eres casi el primer personaje que muere, el giro a la tragedia ocurre con tu muerte. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo los primeros pases de público cuando moría el personaje de Angelito, el público se quedaba como... ¡Ah, muerta! Incluso la muerte de Angelito tampoco es trágica, ¿no? Porque él muere con una sonrisa... Luego nos ocuparemos de la muerte tuya. Tú no tenías tantas cosas que preguntar. Sí, bueno, no, yo quería hacer primero una reflexión que yo, después de haberla visto otra vez, que ya es la tercera o cuarta vez que la veo, me reafirmo un poco en preguntarte, me traes preguntar sobre todo por esas influencias que yo creo que hay y sobre todo hay detalles en la película, en la forma del montaje, incluso en algunos elementos, por ejemplo, esos nombres de los personajes cuando se presentan, que son poco habituales en el cine español. Yo creo que eso también le da a la película un elemento diferencial sobre otras propuestas y que yo creo que ese es el motivo, no sé si estás de acuerdo conmigo, por el que, no sé si llamarla de culto, pero es cierto que en ciertos sectores muy cinéfilos la película se considera una película ahora mismo casi de culto, ¿no? Porque no es una película que a lo mejor en las taquillas fuera la más vista del año, pero sin embargo el público entendido de cine disfruta con esta película. Entonces yo quería preguntarte si efectivamente esos elementos de cine kinky, del primer Almodóvar, incluso de Tarantino, ¿no? Como la influencia americana, realmente tienen que ver a la hora de construir la película. Son muchas preguntas. A ver, yo, digamos que yo me he criado en Rocha Lambert, recuerdo que para ir a los pajaritos al videoclub al que yo iba a adquirir películas, tenía que cruzarlos por los pajaritos para llegar. Entonces, en la época de los 80 al principio a mí me atracaban continuamente. Una vez cada dos semanas me quitaban la bicicleta o el dinero para que la película. Entonces yo tenía una táctica que era quitarme las gafas para intentar parecer más peligroso. Cosa que no funcionaba muy bien porque me daba de bruces contra el kinky que me quitaba el dinero. Pero de todas formas, yo, si pienso en mi infancia, es una especie de amalgama de películas de Scorsese, de Tarantino, que fui a ver el cine de Los Arcos allí en un descampado y con todo lo que me ha pasado a mí en mi infancia, que tampoco casi una infancia terrible, pero digamos que es un mundo muy callejero, muy de calle, muy estar tomando cervezas sentado en los escalones con mis amigos y hablando de mil cosas, de los problemas que tiene uno, los problemas que tiene otro. Entonces, para mí el mundo siempre ha sido la calle en ese sentido. Y luego, en cuanto a referencias, sí, para mí la película era como un golpe encima de la mesa de decir, oye, vamos a contar, primero vamos a conocer estos personajes, pum, en una historia, en un clic, con rapidez, porque te quiero contar muchas cosas. Es que tienen precisamente eso, ¿no? Para mí el buen cine pasa por la capacidad de describir a unos personajes en el menor tiempo posible o intentando no perder mucho tiempo, entre comillas, pero que esos personajes con dos, tres detalles conozcas. Yo creo que eso es una de las claves también de que personalmente a mí me guste tanto, ¿no? Que tanto los personajes principales basta un momento, una frase, una palabra, incluso una fotografía para descubrir qué son. Es como contar un chiste, es como algo muy andaluz también, es como la capacidad de concreción de un cojo entra en un bar, pues básicamente es lo mismo, es la capacidad de decir, angelito, su perro, tal, 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 ya sabes qué tipo de personaje es. Y una vez que tienes estos personajes, como te decía, para mí era, como yo no sé si iba a poder seguir haciendo cine en mi vida, a lo mejor iba a ser mi última película, la primera y la última, pues de alguna manera era como decir, oye, voy a intentar contar todo lo que pueda aquí y hay mucho, yo ahora me sorprendo al ver la película y digo, madre mía, lo que hicimos. O sea, no digo que sea más bueno o más malo, pero una capacidad de riesgo, de tomar unas decisiones súper arriesgadas, que por suerte en mi carrera concretamente ha dado sus frutos, pero yo decía, madre mía, las cosas que pasan en esta película, que ahora las veo con cierta distancia y digo, qué par de testículos. De narices, qué par de narices. Para contar esta historia y con estos personajes y, sobre todo, a mí yo me emociono mucho cuando ahora vieron las imágenes porque creo que tuve mucha suerte, sobre todo con los actores, porque realmente el encontrar, creo, a cada actor en su momento dulce y colocarlo, porque yo creo que Vicente nació para interpretar a Angelito, igual que ha nacido para interpretar otros grandes papeles, Macarena Gómez a la canija y cada uno parecía como diseñado para su personaje. ¿Y Damaso Conde para el travesti? Sí, por supuesto. Y con Damaso, Damaso es un actor que adoro. Y Damaso, que curiosamente Damaso, nos pasaba mucho en Argentina, no sé si te acuerdas, que el equipo argentino dudaba porque Damaso era muy privado también. Entonces él llegaba a su camerino, se vestía y luego salía y mucha gente del equipo argentino nos decía, ¿pero es travesti, travesti? Me acuerdo que nos lo preguntaban mucho y decían, ¿pero puede venir? Yo tengo una fiesta de cumpleaños, tal, que igual podría venir. Y yo decía, no, no, es un actor que está interpretando un personaje y Damaso me parece que está maravilloso. O sea, yo cuando he presentado la película en Estados Unidos o por ahí… Y Damaso está brutal, está increíble. ¿Y cómo se toman? Tengo mucha curiosidad, porque son personajes que en el fondo tienen un marcado carácter español, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Damaso me parece… No solamente Damaso, la madre también, ¿no? Y eso de ir a esperar al hijo, que no la conoció prácticamente, pero que va a guardar su salida a la cárcel, a la madre, ¿no? ¿Cómo se tomaban en Estados Unidos? ¿Cuál era la percepción que tenían de la película en su momento? Es decir, con esos personajes tan… en algún caso muy españoles, pero no sé si crees que al mismo tiempo también veían ciertos paralelismos con otras series de personajes que, bueno, que se podían construir en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, quiero decir, yo verlo en la conexión con Lumet, por ejemplo, con Tarde de Perros o con Tarantino, como tú dices, pero curiosamente para mí es que el cine kinky… Lo que pasa es que tiene un nombre un poco feo, el cine kinky, el cine de perros callejeros, perras callejeras, todo este cine de los 80 con el que también nos hemos criado… De prisa, de prisa, ¿no? De prisa, de prisa. Es que en los 80 era cool, molaba ser como ser, entre comillas, kinky, ¿sabes? Entonces me parecía que era un cine que se había olvidado mucho y que de repente hacer una película tan callejera tiene ese sabor… Y al contrario, yo, en Estados Unidos no tenía ningún perjuicio, igual que aquí, por ejemplo, cuando estrenamos la película mucha gente decía, uy, Mario Casas, no me lo creo, es un cabal tal de televisión y tal. En Estados Unidos se enamoraron de Mario. Pero Paco, por ejemplo, Mario Casas, la relación con su madre, eso te lo creas totalmente, a pie juntillas. Sí, es que Ángela, mírala, qué amor, Ángela Molina, tú no te lo vas a creer. Es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Es un fenómeno como actriz y como persona. Ángela aparecía para el rodaje y era, ojo, lo inundaba todo con su manera de ser. Otro personaje que se describe perfectamente, solamente, sin hablar, solamente de la forma en la que sale de la prisión, ya uno se hace perfectamente un mapa mental de qué tipo de personaje… Me dan ganas de arrasarlas, ¿eh? Sí, con el zalami, con el tsunami, con el zalaime que tiene. Y la relación que tiene con el taxista, ¿no? Cuando se sube con el taxista, que el hombre no sabe cómo razonar. No, bueno, es que Ángela me acuerdo también que se enamoró mucho del guión y me vino diciendo, ¿esto cómo quieres hacerlo? Yo no sé mucho, ¿tú quieres que esto lo hagamos con acento andaluz? Y digo, pues claro, tú tienes que ser una madre andaluza de toda la vida, porque mi abuela o la abuela de mi mujer siempre han complicado mucho las palabras, ¿sabes? Como mi abuela, por ejemplo, al decir gay, decía, guay. Entonces, como que también a todo lo común. Y eso me da mucha ternura, ¿sabes? Y a la vez mucha comedia. Entonces, Ángela yo creo que nos cayó como un ángel en un cielo. Sinceramente, Ángela tiene esa racialidad que me encantaría. Ahora estoy intentando hacer una película que me encantaría contar con Vicente otra vez y me encantaría contar con Ángela también. No tiene más algo, ya que lo ha sacado. Va a ser una nueva película con Vicente y con Ángela. Bueno, no lo sé. Ya tiene que soltarlo, ya tiene que soltarlo. No, no, aquí llevo ya desde 2015, que no ruedo aquí en España o en Andalucía concretamente, y llevo haciendo series americanas y cineamericanos. Entonces, me apetece mucho volver, ¿no? Como dice el tango. Entonces, bueno, estamos intentando ahora levantar una película para rodar, ojalá a finales de año, que se llama Adiós, que ha escrito un chico José Rodríguez, que tiene un talento increíble. Y estoy un poco intentando a ver si pudiéramos rodarla. Rodaríamos en Sevilla y estamos intentando, le tengo que esta tarde te doy el guión, Vicente. Pero te tengo un guión nuevo. Vicente estará, seguro. Eso ya lo sabemos que estará en la película. En la película En carne de neum se mete también ahí de perfil un poquito el tema de la inmigración, del tráfico de niños incluso, ¿no? Son temas duros ya ahí. Me metí en toda clase de jardines. Esto no es simplemente un divertimento. No, yo creo que, o sea, yo, sinceramente, ahora viéndolo con cierta distancia, creo que es inconsciencia. Que es el decir qué temas complejos o espinosos están sobre la mesa y que siguen estando sobre la mesa todos los días. Y muchas veces, como digo, lo miraba con cierta distancia, ahora que lo veo con cierta distancia, decía, ¿cómo podíamos? Como escenas, por ejemplo, la que van al sótano y hay unas chicas que tienen como que empujar por ellas. Vendiendo mujeres, empujando, sí, sí. Cosas que están basadas en nichos reales, o sea, que están documentadas, que tampoco que me las estén inventando yo. Pero que al rodarlas, está hecho con un cierto tono de comedia. Angelito dice, menos tenemos que ir, tengo el coche a par con la segunda fila. Ahí te hace reír, pero a la vez te sientes mal. Entonces, para mí era sobre todo eso, ponerte no... Lo fácil era ponerte en el lugar, en el papel de la persona que está siendo secuestrado, que está siendo maltratada. Como poner a las prostitutas, como las protagonistas, que también lo son. Pero poner a los prostitutas como protagonistas me parecía emocionalmente más interesante para el espectador. Bueno, yo creo que ahí está para mí el éxito, porque yo creo que hacer películas en las que esos personajes son los protagonistas, ya las hemos visto. Desde este punto de vista, quizá era diferente. Para mí una de las escenas favoritas de la película es cuando encienden las luces de Yoshima y mientras la celebración sale una corriendo y Macarena Gómez le dice, oye, que se está yendo, sí, sí, ya voy, y la traen de los pelos, pero todo dentro de un elemento muy comedia, que por otro lado me preocupa un poco, porque tal como ha evolucionado este país últimamente, da la sensación como que esta película ahora tendrías una horda de críticas y de sentencias condenatorias ante lo políticamente incorrecto que implica la película. A nosotros le voy a ponerle al club de alterne Hiroshima, que es también jugar un tema terrible, ¿no? No, 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 lo que ocurre es que los prostíbulos de alterne tienen unos nombres muy surrealistas. Pero esta es la bomba, ¿eh? Pone escándalo, no sé qué. Me acuerdo que en Sevilla había uno que se llamaba La Casita, que se le cayó la letra I y tenía una figura de la Virgen encima de la puerta, y como se le había caído la I era La Casta, que es que lo mejor para un club de puta que se llama La Casta, imagínate. Era esa broma de decir, ¿qué se le puede ocurrir a esta gente como que suene exótico? Hiroshima. Y es que no tengan ni idea de que Hiroshima es la bomba de Hiroshima. Hablando de exotismo, ponerle al malo el chino, por cierto, está soberbio, Darío Grandinetti es que ves, lo ves y te da el canguelo, ¿eh? ¿Cómo fue tu relación con Darío? Es maravillosa, me invitó a Pixar. Te invita, Darío Grandinetti te invita a Pixar. Sí, me invita a Pixar en Argentina. Vicente, ¿aprendiste algo viendo a Grandinetti? A Grandinetti, pero aprendí algo viéndolo en el teatro, porque aquí tenía un papel sublime. Pero fui a verlo al teatro, que tenía una obra de teatro donde él hacía un personaje de un funcionario gay que está en el culmen de su carrera y de pronto, pues, digamos, pierde el favor político, lo echan. Él tenía una serie de cuadros que iba guardando y tal. ¿Cómo? No, no, no. Y estaba sublime. Ese hombre hacía dos funciones diarias y estaba increíble. Hacía un personaje y Darío Grandinetti es que es uno de los grandes. Como dice Paco, él dice que está encantado de trabajar conmigo. Yo ahora soy el que le rindo pleitesía después del carrerón que lleva. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con gente muy grande. Muy, muy, muy grande. Esos personajes como arquetípicos, ¿no? El loco, ¿no? Por ejemplo, que además tiene el anillo con el loco. El loco es muy arquetípico. Claro, son arquetípicos, pero al mismo tiempo funcionan. Yo creo que esa mezcla de arquetipos con cosas que no estás acostumbrado a ver en el cine español, que eso es precisamente lo que... En ese momento, en el 2010, yo creo que no se había hecho una cosa parecida, sumado a la forma de rodar, lo que la hacía realmente atractiva. Es decir, cuando Macarena Gómez se sube a la barra y se cae de culo, ¿no? Es que, claro, son esos elementos introducidos de comedia que hacen que el drama, el cine negro... Pero de mirada compasiva, por otro lado, una mirada compasiva. Sí, sí, una mirada compasiva. Y sobre todo también es un poco... La comedia es el aceite de la tragedia, digamos. Es lo que le da fluidez a los rodamientos donde luego se está... Por donde va caminando la película, ¿no? Yo siempre he dicho que es como la vaselina, aunque yo tengo una versión un poco más sucia. Cuando algo no funciona, siempre es cierto. Voy a robarte esa metáfora porque es cierto que es el aceite de la maquinaria. Cuando algo no termina de funcionar, eso hace que funcione. Y luego lo de los nombres es cierto también que uno de cada tres nombres, si te fijas, es un mote. Es como la canija, el chino, el loco. Pero es porque también tienes que... Al final, si hay 27 personas que se llaman igual, te olvidas. Pero eso ayuda a que el espectador diga, ay, este, este tal... Y luego yo creo que siempre, una travesti siempre hace bien en una película. Yo soy muy defensor de eso. Es que además tú has elegido travesti en su cine. Es una persona que te gusta. Yo creo que siempre en una película, a mí personalmente me parece que es bien tratado el personaje travesti. A mí siempre me produce, como en todas las películas que mezclan drama con comedia, a mí siempre me gusta ese elemento. Y el hecho de meternos aquí, Paco Cabeza, le quita peso, acusaciones a Pedro Almodóvar, que se lleva siempre la denuncia de que es el único que mete travesti en sus películas. A mí me ha gustado esa idea de que viene un travesti que quiere tener un bebé, que está asesinado con la maternidad, que tiene que un poco convertirse en estrella porno para tener un bebé, todo eso es una locura. Otra cosa que quiero plantear, Carne de León tiene un reparto, ya lo estamos comprobando, excepcional. Y además atinaste mucho, Vicente, yo creo que en eso acertó eligiendo a Blanca Suárez, porque esa chica un poco despendolada, con el padre tan terrible que tiene, ¿no? Hombre, yo es que realmente... Y que es materia del intercambio, su personaje. Sí, es que todos los personajes están... Es que yo creo que, bueno, Paco al ser su primera película tuvo muchísimo tiempo. Sí, es bastante. En ese sentido, desde que pasó por ser un corto, luego un largo, él tuvo tiempo para madurar los personajes y estaban muy bien delimitados, muy bien escritos, muy bien dibujados, ¿no? Y no hay nadie en el casting que esté fuera de lugar, que tú dices, uuuh, en esta peli está todo el mundo bien, pero falla no sé quién. No, 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 no. Está todo perfectamente delimitado y perfectamente escogido. Entonces, yo no sé si luego Paco ha tenido oportunidad, por ejemplo, de tener, supongo que al ser también su primera peli, y yo creo que tuvo también la suerte y un poco la habilidad y la libertad de ir cogiendo ese tipo de saber escoger y poner cada uno en su sitio, ¿no? Y no hay nadie que se salga en ese sentido. Bueno, que yo personalmente no creo demasiado en los ensayos, yo personalmente. O sea, yo creo que es escoger al actor que es el personaje, no que va a interpretar, sino que va a serlo. Nos pasó también, por ejemplo, con Luciano Cáceres, que interpreta al niño, que Luciano y Vicente tuvieron una relación muy… porque estaban casi en todas las escenas juntas. Sí, era él mi amigo, mi ayudante ahí. Lugarteniente. Lugarteniente. Entonces, el motivo era escoger al actor que es el personaje. Llegamos al momento en que deciden liquidar a Angelito. Bueno, es una pena. Te pierde el amor por Rocco. Sí, es que a todos los personajes le pierden el amor por algo. Es lo que te decía alguien antes, que realmente esto es una película muy dura, no sé qué, pero yo creo que superficialmente. Y está bien que Paco se lo dedique a su madre porque es una película llena de amor, realmente. Y básicamente es una película de amor. El protagonista es una historia de amor de él con su madre y de agradecimiento y de intentar, digamos, pues, hacer un regalo por ese agradecimiento, ¿no? Y yo creo que eso, que todos los personajes… A mí me pierde, digamos, el amor que yo tengo por mi perro, que es el único compañero que tengo que nunca me engaña. Y porque los demás en el mundo… Soy un hombre muy engañado. Pero todos los personajes tienen su propia historia de amor. Es que me acuerdo, además, cuando el público ve por primera vez que el Rocco está ahí y él no lo sabe y me dice, ¡Rocco! Y se le pone la sonrisa a los labios y todo el mundo, ¡no! Y eso me parece maravilloso. ¿Elegisteis perros pastores alemán para él? Sí, sí, bueno, tenemos que buscar unos cuantos perros, pero cada uno costó… Perdona, que te estoy viendo ahí. Costó bastante un poco… Pero tú, el perro se portó bien. Era de los mejores actores de la película. Sí, el perro me ha quedado darle un premio. Porque, no, el premio… El perro se portó muy bien y, además, hizo cosas muy difíciles que te lo aseguro que un actor de Kanye West no lo hubiera hecho. No, no. No voy a especificar qué, pero hay cosas… No, pero lo que decía, son unas cosas que quiero retomar muy pequeñitas. Que, para mí, eso, lo que decía el del amor de madre… Para el final de la película, para mí, es eso. El final de la película es una madre que se ha negado durante toda la película a llamar a su hijo como un hijo y que le llama a la madre y que, al final, está desangrándose en el asiento de atrás del coche y que le llama mamá y ella se vuelve y, por primera vez, se dirigen como… De eso va la película. No de tantas sangres ni tiros ni historias. La película va de amor y de… La película va subiendo, ¿no? Tiene como una ebullición imparable y te ves venir que va a haber un cenit, una ceremonia sangrienta al final, ¿verdad, Iván? Sí, sí, la película en ese sentido sí es muy académica, ¿no? Es decir, esa película, desde el minuto uno, sabes que va a acabar a tiros al final. Bueno, se ve ya cuando… Se ve que al protagonista le han disparado una bala… Claro, no, no, pero incluso ese principio con el tema de la bala ya para mí es una presentación de sé perfectamente a dónde nos va a llevar la película porque, además, incluso aunque no hubiera tratado esa escena, yo creo que uno ya sabe que eso no va a acabar bien, evidentemente, pero, al mismo tiempo, tiene como diferentes puntos de subida y bajada a la película a lo largo de la trama que es lo que lo hace realmente interesante, que en ningún momento uno está esperando que pase algo para que luego llegue el final, sino que siempre tiene ese movimiento que en lenguaje cinematográfico a mí es lo que hace que me parezca más interesante y, sobre todo, hablando de Scorsese, hombre, hay algunos planos que da esa sensación de, en algunos momentos, de esos planos con rapidez que parece que hay una influencia técnica también de ese tipo de cine, ¿no? Que eso… Y eso… Que se note una influencia así sin llegar a ser una copia a mí también me parece una cosa muy difícil de hacer. Es el rollo un poco Guy Ritchie, como se decía, un poco… Pero, sobre todo, yo creo que es contarlas con lo suficientemente rápido y con esa especie de rapidez, ese aceite en la maquinaria para que, sin darte cuenta, estén metidos en ese mundo, que es lo que nos gusta. Además, yo sostengo que luego ahora, cuando dejemos de hablar tanto de la película, si le quieres preguntar por alguna cosa, pero yo sostengo que todo lo que hemos visto en el cine en los últimos 30 años viene del cine clásico y que, al fin y al cabo, todo siempre ha sido reinterpretado, mejorado en algunos sentidos, pero bueno, siempre viene de ahí. Me parece que no… El hecho de tener influencias y demostrar esas influencias técnicas, a mí me parece digno de… O sea, en vez de que es lo lógico, que inventar algo a estas alturas es muy difícil, muy difícil. Viene del cine clásico, pero la hemos subido a la velocidad. Sí, bueno, yo no fui a la escuela de cine, con lo cual tú lo aprendí en un videoclub, pero sí, en el videoclub aprendí todos estos pequeños trucos que ves una película, la rebobinas 20 veces hasta que dices, ¿cómo han hecho esto? ¿Cómo Sam Raimi ha hecho tal? A mí una cosa que me gusta mucho de Paco en ese sentido es que no esconde las influencias, no es intelectual, él no hace algo, no hace un cine intelectual, su influencia está encima de la mesa y quien quiera conocerla la repite. Entonces él dice, mira, estas son influencias por esto, 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 esto. Lo que le da es otro tono, otro sentido, digamos, utiliza y lo mete dentro de otro contexto y funciona, pero me encanta que las influencias sean ahí, de decir, y sobre todo con ese carácter de autodidacta, de decir, bueno, esto es lo que yo he aprendido de tal manera y así lo he hecho. Ojo, y hay grandes películas que han ganado premios internacionales que son auténticas reinterpretaciones con influencia. Yo el otro día veía precisamente, que no tiene nada que ver el estilo, pero si no es para poner el ejemplo, El festín de Babette, que es una gran película y que en realidad si uno mira, por ejemplo, Ordet, la palabra de Dreyer, es prácticamente una cosa similar. El festín de Babette no solamente es una excelente película, sino que hace una loa del amontillado como el mejor de los niños. Es cierto, es cierto, es verdad que me metí en detalle. Pues precisamente quien haya visto Ordet sabe que... Bueno, de tus virtudes como gran cineasta, como tipo que sabe controlar el cine de acción, se dio cuenta de Hollywood inmediatamente y puso en tus manos Tocaret, o Tocaret, como tú quieras, con Nicolas Cage. ¿Qué es más difícil, dirigir a Nicolas Cage o a Vicente Romero? Los dos son encantadores. Y los dos tienen igual de poco pelo, aunque uno de disimula más. No, bueno, Vicente, me gustó verte con un buen peluquín, Vicente. ¿Verdad? Sí, sí, yo también. En la próxima hay que ponerme pelo. No, a ver, Nick es un tío encantador y es súper currante, igual que Vicente. Son dos currantes del cine y Nick adora rodar. Entonces se presentaba el primero a las 7 de la mañana, le encanta el cine de terror, le encanta el cine. Yo me lo pasé como un era rodando con él y, como te digo, no aceptaba tener dobles en las escenas de acción. Y mira que le hice hacer de todo, porque había escenas de plano secuencia, lo que tenía que pegarse con 27 tipos y me lo pasé muy bien rodando con él porque, como digo, adora rodar igual que yo. Cuando te dijeron tienes esta película para hacer, ¿te dio miedo el reto? Bueno, al principio te da un poco de impresión porque dices, vas a ir a conocer a Nicolas Cage a Las Vegas porque resulta que es que él vive en Las Vegas. ¿El vive en Las Vegas? Sí. Eso me suena de algo, ¿no? Vive en Las Vegas, entonces fui a conocerle a Las Vegas y la primera impresión, dices, Dios mío, voy a... Yo un chaval de barrio de Rochalambé, de Sevilla, me voy a ir a Las Vegas a conocer a Nicolas Cage, es una cosa un poco surrealista. Pero luego cuando llegas, te das cuenta, es como lo mismo cuando trabajé con Víctor Abril o con otros actores a lo mejor con mucha carrera, te das cuenta que todos estamos en lo mismo, queremos contar historias, queremos emocionar, queremos hacer algo bueno y al final, curiosamente, Nick me dijo mucho, joder, que le enseñé Carne de Neón, lo primero que vio mío, se enamoró de la película y me preguntaba mucho por Tim, me preguntaba mucho por Damas, pero ¿estos actores dónde han salido? ¿Cómo son tan buenos? Gustavo Vicente, mira, ahí anda el hombre. Oye, rápidamente, Sam Roswell, Tim Roth, vaya también, que elenco, para Mr. Wright, tu siguiente obra, también en Hollywood, las mismas claves, también con humor, en este caso, ¿no? Sí, Carne de Neón y Mr. Wright y con ultraviolencia y es un poco así, era un tío que baila y que empieza a pegar tiros en una locura de película que me encantó el guión y no sé, de la película que me siento más orgulloso junto con Carne de Neón, la verdad. Siempre se dice que en las películas, la gran explosión americana, el director, el que me nos pinta, ¿eso es así? ¿Tú puedes elegir el reparto, por ejemplo? Hombre, es una decisión, en España pasa igual con un productor, o sea, uno tiene que intentar pensar siempre de siempre una para mí y otra para ellos, ¿no? Es decir, vale, yo os doy quien sea tal actor súper conocido, pero dejadme coger a este actor que os prometo que es muy bueno, pasó un poco con Damas a lo mejor en Carne, que era su primer trabajo cinematográfico, pero yo decía como fíad que va a ser un actorazo. Entonces, es un poco juega ese juego, ¿no? Pero no, no, la única diferencia entre un rodaje americano y un rodaje español es que hay muchos más donuts en el rodaje americano. Hay más gente y mejor cocina. No, que tienen mucho azúcar, hay mucho, en la mesa de Catherine nada más que azúcar, donuts y porquería para comer. Más aparatos, no tanta calidad, por ejemplo, en gastronómica. Sí, vale, mucho más caravanas, más tercini. No hay salmorejo en los robos. No hay salmorejos. Quería preguntar un poco si cuando uno llega a Estados Unidos, la imagen que se tiene de aquí es que uno llega a rodar una película en Hollywood y ya está, ya es bajo sombras rojas y yo creo que eso no es tan así, es decir, Hollywood también es un sitio de currantes que puedes hacer 15 películas y seguir sin que te den un premio o que te den un reconocimiento tan grande, que es una industria tan amplia, no sé un poco si... No, hay que ser muy cabezón, muy cabezota y no parar nunca de trabajar. O sea, uno siempre tiene esa visión cuando estabas en el videoclub y yo trabajé en un videoclub y a lo mejor la siguiente película a Menábar o de Bayona y de repente decías cuando yo hago una película todo será maravilloso pero te das cuenta de que todo es trabajo, todo es un trabajo duro. Yo no me gusta la palabra artista, me da ahí un poco urticaria, me gusta más la palabra artesano y creo que cada uno se lo trabaja y va puliendo y va trabajando y por mucho que esté rodando, como te digo, yo este año he estado rodando en Canadá, en Irlanda, en Budapest, he estado rodando a lo largo de todo el mundo pero como en Almería pero como en Almería en ningún sitio. Cuéntanos un poco de la experiencia que traerte. Ahí ejerciste tanta luz de ese tipo que dice yo tengo cierto poder voy a traer Sí, bueno, es que lo que pasó es que empecé a trabajar en la serie de Penidre Zul en una serie maravillosa con Eva Green y necesitaba un desierto y le dije yo, Tate, hay un desierto en Almería que tenéis que verlo y entonces trajimos el rodaje a donde todo el mundo se ha rodado maravillosas películas de Sergio León, El bueno, el feo y el malo, millones de películas y me encantó rodar allí lógicamente fue una experiencia maravillosa porque además era un equipo bilingüe o sea, estaba el equipo irlandés y el equipo andaluz y no sé en a quién entendía peo si a los andaluzes a los irlandeses no, broma pero que era muy gracioso que estabas muchas veces me pasaba que estaba hablando en inglés con parte del equipo diciéndole we have to take the horse and do this and do that y de repente me miraba uno con cara rara y decía este es andaluz esto se lo voy a repetir a ver si se entera ahora entonces era una experiencia pero existe un buen casting allí mucha gente muchos extras participaron bueno, la cantidad de extras mayor que he tenido ha sido rodando el alienista he tenido como 600 extras en un día que eran unos números increíbles pero sí, ha sido siempre ahora de repente a niveles de acción por ejemplo acabo de rodar una serie que se llama Into the Badlands en Irlanda donde he rodado un campo de batalla tenemos como 200 extras a caballo con explosiones con era una cosa que ya no sé en qué nivel está ¿verdad? ya no sé de acción ya no sé cuando estaba contigo en el centro andaluz de teatro ya se veía venir todo esto pintaba pintaba ya pintaba que va ser un chaval gordito hay como no pero mira yo en cierto modo acerté que por cierto lo que decíamos antes lo del centro andaluz de teatro fue un sitio fue una fábrica y había gente que se le veía el talento por ejemplo a Paco León yo lo veía yo me acuerdo fue una máscara suya y había claramente había personas que se veían y había gente que tenía la ambición y Paco la tenía y se le veía a Paco cualidades pedagógicas porque tenemos una imagen de un curso que vio aquí en Málaga como era alumno como era alumno las cualidades pedagógicas yo no las vi pero que tenía aprendimos como bellacos de todo y sobre todo como muy buena gente alrededor pero se ve yo creo que y él tenía tenía el talento y tenía la ambición el de decir yo quiero salir de aquí pero Vicente tenía mucho talento para mí como director o sea Vicente me gustaría mucho algún día ver algo que dirija él porque aparte como actor tenía muchísimo talento como director y como digo aprendimos muchísimo en esa escuela porque lo más bonito era que para ser director había que antes ser actor y te obligaban a ser actor y todo el rato yo no sabía cómo ser actor y intentaba hacer lo posible y este taller metía una cojera todo el rato ¿Este taller que diste en Málaga Paco es una cosa habitual en ti o no? Sí bueno porque de alguna manera yo considero que la gente que está empezando intento como ayudarlo lo más posible entonces siempre que doy algún curso o algún tipo de clase o charla siempre intento como la gente decir oye yo ahora estoy en una posición que puedo ayudar así que si tienes algo que yo pueda leer algún guión a lo que yo pueda un poco si algo que sea bueno lógicamente me gusta ayudar todo lo posible y también porque creo que hay muchas tonterías en el mundo de las escuelas de cine y todo esto entonces al final hay que aprender cuatro cosas hay que aprender hay algunas cosas en las que creo que puedo ayudar y que yo aprendí como digo detrás del mostrado de un videoclub y viendo películas precisamente eso ¿cómo se pasa de rodar una película? bueno que tiene unos elementos técnicos muy característicos como carne de neón ¿a quién te enseña de repente rodar una escena con 600 extras y explosiones es decir ¿uno tiene que aprenderlo solo? sí es un poco autoíacta todo el rato o sea realmente yo por ejemplo he estado desarrollando diferentes voy a intentar no darte una respuesta muy larga pero yo antes hacía muchos storyboards yo siempre he dicho que rodar una película es como rodar un banco tienes que encontrar a los mejores profesionales tienes que intentar preparar 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 y luego te vas dando cuenta que esa preparación va como mutando entonces últimamente lo que hago es que tengo un libro donde voy pegando fotos, referencias, dibujos anotaciones tengo un libro gigante que me lo pongo en una mochila detrás cuando voy a rodar y cada vez que rodo una escena nueva arranco la página y la tiro y el libro cada vez va pesando un poco menos a mi espalda en lugar psicológicamente como que ya voy haciendo la película y al final como digo todo lo aprendes un poco en esta serie hicimos una explosión con una bomba que tendríamos que rodar con cámaras en 360 grados en la Phantom Camera que rodan en super cámara lenta y como lo haces pues ves una película que te gusta piensas como lo rodaron vas mirando los fotogramas fotogramas es muy autodidacta todo pero al final funciona vamos a dedicarle los cinco últimos minutos a Vicente en plan intensivo todo el mundo te recuerda por padre coraje todavía has hecho muchísimas más cosas en tus apariciones en televisión has obtenido gran fama en tu biografía hay que destacar todo eso que el cine te dio cosas importantes porque tú trabajaste por ejemplo con Rosales ¿no? sí has trabajado con gente importante pero ha sido la tele la que te ha lanzado ¿no? no digamos que te cuento porque digamos que mi nombre está hecho en el cine digamos la tele pues sí la tele posteriormente cuando yo arribé al mundo del cine yo empecé con la tele haciendo padre coraje pero realmente la visión y el formato digamos es muy cinematográfico creo que fueron está rodado en cine y fueron de las primeras teleseries que se mintieron pero está rodado en cine y digamos que es muy cinematográfico entonces mi carrera está construida en el cine posteriormente pues por suerte se abrió la idea también de que la televisión también te construye como actor porque antes estaba incluso yo viví la época esa donde era un actor de televisión no estaba muy bien visto ¿no? entonces pero yo creo que mi carrera se ha fraguado en el cine y espero que se siga fraguando en el cine y en el teatro ¿le tienes cariño a tu personaje de con el culo al aire o no? a todos a todos al que me tengo estoy intentando quitarme de encima a toda costa es al al Maquia claramente en el sentido de que primero ha pasado mucho tiempo yo he hecho muchísimas cosas me he pasado al otro lado de la ley ya soy comisario policías ya abandonando el mundo del lumpen es que es malo que te encasillen ¿no? pero también te metieron en la cárcel también en SELTA es malo y es bueno a la vez puedes estar encasillado pero digamos si te encasillas trabajan mucho si trabajan mucho hay alguien que te va a ofrecer la oportunidad de desencasillarte y de meterte en otro sitio entonces bueno para mí la televisión por ejemplo me ofrece primero digamos el abrigo primero ofreció el abrigo ahora la televisión ha cambiado muchísimo ahora las series incluso hay series que son mejores que muchos largos ¿no? entonces lo que pasó siendo digamos un sitio donde abrigarme ahora mismo pues se está convirtiendo también pues al mismo nivel de cine pero yo por ejemplo me considero un actor que ha crecido y se ha desarrollado en el cine en el teatro esa parte glamorosa del cine que se le atribuye al cine alfombra roja etcétera tenemos una buena porción tuya aquí en el archivo de Canal Sur cuando viniste a presentar Los Pelayos ¿te acuerdas de esas películas? sí señor ¿os pusiste todo el mismo traje? ¿os cortó el sastre la misma tienda? ah no eso fue de una tienda de ropa muy conocida en todo el mundo de un señor gallego que es el dueño y sí nos vistieron dijeron mira vamos a hacer promoción como si fuerais un grupo de de música ¿no? de estilo Blues Brothers y algo así y efectivamente ahí nos tienes ataviado de esa manera bueno ¿te trae buenos recuerdos de Los Pelayos? con Eduard Cortés sí Eduard Cortés por ejemplo tiene algo que comparte con Paco que es un artesano y es un hombre él ha hecho mucho cine pero sin embargo es un director que no es un director digamos un artista él lo mismo dirige cine que dirige televisión que dirige una TV movie entonces es un señor muy erudito que sabe de cine muchísimo y que tiene una paciencia infinita y que sabe rodar muy bien me voy a saltar unas colas que tenía preparadas y me voy a ir a las últimas porque no quiero dejarlas pasar porque yo le tengo mucho cariño a Gonzalo Vendala y él trabajó contigo en Día Rojo que creo que es una película importante para ti sí a mí me encantó yo ahí vi por ejemplo Gonzalo es otra persona que tiene un talento muy especial que yo creo que todavía tiene que eclosionar tiene que encontrar su sitio para que salga y Día Rojo fue muy importante hombre sobre todo yo creo que para Gonzalo y para mí como personaje a mí me encantó ese personaje de ese maqui que muere el primer día de la guerra y la historia me parece muy original el primer día que se declara la guerra en España y que ocurre en ese pueblo y ese personaje muy muy hermoso me gustó mucho trabajarlo había talento andaluz ahí por todas partes ¿no? hombre ahí estaban los que ahora se han convertido por ejemplo como eso Paco León Alfonso Sánchez que también aparecía por ahí gente que luego posteriormente se ha ido convirtiendo ha ido despuntando y está ahí ahora en los primeros puestos digamos del cine en la televisión no quería dejar escapar sin que viéramos estas imágenes porque sé que te traen buenos recuerdos Vicente ha sido un placer tenerte aquí esta noche igualmente nos ha gustado mucho gracias también a ti Iván encantado sé que Carne de Neón es una de tus películas favoritas como bien has demostrado y si no 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 yo creo que el talento de Paco y de ambos es genial y yo espero con ansia esa nueva película de luego quiero verla porque aunque él no lo haya dicho yo creo que en realidad rodar en España siempre te da un punto más de libertad y de poder poner un poco más tu influencia y por tanto estoy seguro que veremos algo como Carne de Neón incluso todavía mejor porque todos estos años también habrá ampliado su nivel seguramente y Paco gracias de verdad por prestarnos este ratito tan ocupado como estar venirte hasta Málaga yo sé que vas a aprovechar para tomarte algún espeto y alguna cosa pero gracias de verdad por habernos acompañado en este programa tan especial para nosotros porque por fin hemos podido estrenar una película detrás de la que íbamos con pasión desde hace tiempo Carne de Neón gracias muchísimas gracias gracias a ustedes amigos como siempre amigos y amigas claro les emplazo a la próxima semana saben que con nosotros tienen garantizadas dos cosas una buena película y sobre todo después una buena ración de conversación aquí en una de cine cada sábado adiós buenas noches Gracias por ver el video.